Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos, estamos en Lecciones de la Biblia y esta es la introducción número 2 de nuestro tema el gran tema que se llama el libro del Génesis y esta semana vamos a estudiar la caída entenderemos situaciones que nos hagan fácil entender el caos que vive el mundo hoy en día así que pidamos la dirección del Señor para comenzar Buen Padre, queremos suplicar la presencia de tu Santo Espíritu en este repaso y ayúdanos a entender el sufrimiento y la salvación en el nombre de Jesús Amén Nuestro texto central está en Génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal en el repaso introductorio para comenzar la semana en el día de hoy quiero que hablemos de unos cuatro elementos que nos sirvan de herramientas para los repasos diarios de paso gracias por enviar el video a las otras personas que la gente vea el video ayuda mucho a la promoción del canal gracias por suscribir a otros gracias por reenviar quiero que comparemos la situación que teníamos antes de la caída para poder entender qué fue lo de la caída en la semana vamos en los repasos diarios vamos a ver muy exactamente ese proceso de caída por qué falló el ser humano estando en la presencia de Dios es un asunto extraño nosotros no podemos explicar el problema del pecado explícame cómo es que un ser precioso maravilloso majestuoso y poderoso como Lucifer en la presencia de Dios al ladito de Dios cómo es que un día pecó explíquemelo porque yo no lo puedo entender pues sí hay algunas cosas si el ser humano pudiera entenderlo le podría dar solución un ser perfecto como Adán y Eva recién salidos de la mano de Dios con la imagen de Dios con el poder de Dios él los instruyó los ángeles eran su compañía explícame cómo en el Edén pudieron caer y equivocarse si pudiéramos explicar a la perfección el ser humano tendría la solución al problema del pecado por eso nosotros no podemos solucionarlo es sólo del cielo sólo de de Dios puede venirnos esta solución por eso miremos antes de que el ser humano cayera en pecado qué asuntos teníamos veamos teníamos santidad si usted ve en Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice que sigamos la paz y busquemos la santidad sin la cual ninguno verá al Señor santidad habíamos sido creados en una perfección en donde mis pensamientos mis pulsaciones mis más profundas intenciones todas agradaban a Dios todas alababan a Dios la santidad era el manto que cubría al ser humano qué bendición qué belleza porque cualquier esfuerzo del pensamiento de Adán y de Eva todo era santidad perdimos la eternidad esta eternidad que tenía el ser humano no era una eternidad de ellos mismos no era inherente a sus vidas era una eternidad prestada era una eternidad derivada Juan 1.4 dice que en Jesús está la vida y Él la dio a los hombres pues así era bueno pues una vislumbre está en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 las hojas del árbol de la vida les proveían eternidad pero eso era ser un símbolo era un acto de fe de ir a comer del fruto y de las hojas del árbol de la vida cómo iremos a comer cuando estemos en la eternidad también pero esta era una eternidad prestada por eso el pecado nos quitó la eternidad y nos trajo la muerte teníamos salud completa salud total Génesis capítulo 1 hechos a imagen de Dios la salud nos acompañaba no había enfermedad no había dolor no había muerte por supuesto otra cosa que perdimos fue la presencia divina el tocar el rostro de Dios el sentir sus manos el caminar por el Edén Señor me das la mano quiero caminar contigo quiero preguntarte algo acerca de unas dudas y unas inquietudes que tengo teníamos la presencia divina él podía hablar con nosotros cara a cara otro punto que perdimos es el desarrollo sin límites la mente humana iba a desarrollarse con empresas con negocios con colegios universidades con trabajo ese era el plan de Dios que se interrumpió y que se volverá a tomar cuando regresemos de los mil años de estar en el cielo y por eso dice 1 Corintios 2 4 cosas que ojo no vio ni oído o yo son las cosas que Dios le ha preparado a los seres humanos porque eso era lo que teníamos un desarrollo sin límites maravilloso y ajustado dentro del equilibrio de la santidad y otra cosa que perdimos y es la última que voy a mencionar un matrimonio eterno una vida eterna en pareja Génesis capítulo 1 versículo 28 Dios los bendijo los casó para que estuvieran juntos toda la vida para que fueran felices toda la vida no pero ahora el enemigo vino y metió su mano y en el capítulo 3 del libro de Génesis está la explicación de la contraparte de todo lo que les he compartido después de la caída en un segundo punto vamos a ver entonces los resultados de esa caída ¿cuáles fueron las consecuencias? a uno le duele más y anhelaría tenerlas cuando hicimos el recuento de lo que teníamos para nosotros miren lo siguiente entonces tuvimos enfermedades y el cuerpo comenzó a deteriorarse y comenzamos a perder estatura y comenzamos a perder capacidad de visión el águila ve más que nosotros un perrito puede detectar más olores que nosotros eso no no es congruente si somos hechos a imagen de Dios y ellos eran seres inferiores a nosotros los seres humanos y vino la enfermedad y una segunda consecuencia entonces vino la muerte y la muerte tocó a las puertas irrumpió entró y se lleva a nuestros seres queridos se lleva a nuestra familia nos arrebata la vida y vino la muerte Juan 10 10 dice que el ladrón vino para hurtar matar y destruir otra consecuencia fue nuestra pecaminosidad en Santiago capítulo número 1 dice que se instalaron en el ser humano la concupiscencia o los malos deseos o los deseos pecaminosos y ahora el ser humano tuvo que aprender a vivir con una parte de su corazón que quería servir a Dios y con una parte de su vida que quería servir a la carne y que quería servir al pecado y ahora Adán y Eva que teniendo esos impulsos y sus pensamientos santificados la fuente de los pensamientos se contaminó y vino los deseos pecaminosos ahora quedamos con una consecuencia más no vemos a Dios no puedo verlo no puedo tocarlo y entonces mi desarrollo se limitó y ahora vivimos en una vida limitada y aunque la ciencia la tecnología y muchas cosas han avanzado hemos limitado la vida en otros aspectos nos hemos deteriorado nosotros no estamos evolucionando de ninguna manera estamos involucionando hemos venido hacia atrás y entonces el matrimonio vino para atrás y vinieron los divorcios y la vida vino para atrás y unas sociedades las sociedades de hoy en día que se han desarrollado económicamente se han deteriorado moralmente y entonces el no creer en Dios y el hacer chocar la ciencia con la teología y la fe nos echó para atrás cuántas cosas perdimos cuántas cosas nos dañaron y de dónde vino todo esto porque Dios porque Dios eligió un árbol en la semana lo vamos a repasar ¿qué tenía ese árbol? nada en concreto era un árbol común y corriente pero Dios lo separó para él así como separó el sábado así como separó un hombre y una mujer solo para ti así como separó el diezmo y la ofrenda para él así como dice separa tiempo para mí pero entonces al enemigo de Dios le encanta robar las cosas de Dios y quiere que nosotros las robemos y efectivamente con un gran disfraz con una astucia engañó a Adán engañó a Eva y ahora se introdujo el pecado fue un fruto prohibido y ese fruto prohibido no tiene nada que ver con sexo con la sexualidad la sexualidad fue dada en el día sexto de la creación les puso órganos y deseos sexuales y les dijo esta noche hijos váyanse después de que yo los bendiga llénenme la tierra de hijos nos dio las relaciones sexuales era un fruto ¿cuál fruto? no era una manzana no lo sabemos pero lo importante es que Dios dio una orden dio un mandamiento y el enemigo de Dios dijo desobedezcan el mandamiento de Dios en los repasos de la semana vamos a tener una ampliación sobre este tema pasemos a un tercer punto la solución humana y la solución divina vamos a Génesis capítulo 3 versículo número 7 cuando el ser humano se vio perdido buscó una solución entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales da risa la solución humana ¿por qué da risa? porque el delantal solo te tapa por delante la prisa por resolver olvidó taparse por detrás así que el hombre seguía desnudo porque cuando se daba media vuelta se veía todo absolutamente todo y lo segundo se hizo de un material que ahora se iba a secar cada cuantos días había que cambiar un delantal de higuera las soluciones humanas al problema de la caída y del pecado no funcionan no sirven pero el Señor dijo yo tengo una solución mejor que esta Génesis capítulo 3 versículo 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió en la sastrería celestial se les entregó una túnica hermosa preciosa de piel ¿de dónde salió esa piel? es muy normal inferir que esa piel tuvo que salir de corderos porque el cordero de Dios es Cristo siempre fue el símbolo preferido en el antiguo testamento hasta la cruz la muerte de cordero sirvió para vestir la vergüenza humana y poco a poco iremos aprendiendo eso porque es tan interesante que el versículo que leemos hoy de Génesis 3 15 cuando dice que habrá una enemistad entre la serpiente y la mujer lo que está diciendo es que Dios no nos perdió completamente que se reservó un espacio santo aquí en medio de tanta pecaminosidad ¿cuál es ese espacio? una enemistad iba a haber entre nosotros porque la mujer aquí representa la simiente la iglesia los descendientes los hijos de Dios y la serpiente también tiene sus descendientes tiene sus hijos que predican su evangelio a su manera y aquí dice ese espacio es mío porque aquí habrá algo que se revela Pablo habla en Romano 7 de esa rebelión yo quiero hacer lo bueno y termino haciéndolo malo por eso nos tiene que vestir con esas túnicas las túnicas del cordero que bueno que el Señor se reservó ese espacio se llama la conciencia y a ese espacio el Espíritu Santo le habla porque el Espíritu Santo no es la conciencia habla y en cualquier sociedad secular y atea también hay conceptos claros de qué es bueno y qué es malo y eso lo puso Dios la solución humana no sirve únicamente sirve la solución divina al problema de la caída por eso sacamos como una gran conclusión que la caída es un producto del enemigo de Dios que Dios no introdujo el pecado que Dios no introdujo la muerte que Dios no introdujo el sufrimiento todavía el enemigo sigue trabajando en la mente de muchos seres humanos ¿por qué si Dios existe permite que si existiera Dios mi hijo no hubiera pasado por esa situación y terminan echando la culpa a quien no tiene la culpa y eso sucedió en el Edén el diálogo de Génesis 3 ¿qué haces aquí? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué te escondes? Dios en preguntas retóricas porque él ya sabe la respuesta queriendo entrar en un juicio investigador para que el ser humano pudiera reconocer en su mente que fue culpable y la respuesta señor la mujer que usted me dio me hizo pecar usted tiene la culpa y al final la mujer dice la serpiente que usted creó señor tuvo la culpa tú has tenido la culpa de este pecado y el diablo termina con la última acusación el mandamiento que usted le expuso es muy duro es muy fuerte y no lo pueden obedecer tienes que cambiar esta ley qué terrible la caída es culpa del enemigo y le echa la culpa a Dios hoy debemos cambiar ese criterio o enemigo malvado pero la buena noticia es que es un enemigo totalmente vencido porque en el mismo versículo que hemos visto de Génesis 3 capítulo 15 dice que la serpiente le daría un golpe al descendiente de la simiente o a Cristo aquí en el hueso calcaneo en el calcañar en el pie y se refiere a la muerte de Cristo pero dice que ese Mesías vencería y se levantaría y le daría un golpe certero a la serpiente en la cabeza Satanás es un enemigo vencido está acabado está derrotado es como el alimento que guardo que dice tienes fecha de vencimiento luchamos contra alguien vencido y Cristo nos puede dar la victoria quiero leer para ustedes el Salmo 110 porque en el Salmo 110 se pregona el dominio del Mesías y se grita desde el monte Sion que él va a triunfar porque quiero dejar una nota dulce en nuestros corazones y en nuestra mente por supuesto que hubo una caída por supuesto que vamos a estirar en este precioso libro del Génesis libro que quiero pedirles que consigan físicamente sino virtualmente pídalo ahí está en nuestro canal en el video usted puede encontrar los grupos de whatsapp y se los podemos enviar virtualmente pero consígalo físicamente haga todo lo posible por conseguirlo físicamente pero mire lo que dice Salmo 110 Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies Jehová enviará desde Sion Sion es un símbolo de Jerusalén la celestial la vara de tu poder o sea Cristo dominará en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no fallará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará los reyes en el día de su vida juzgará entre las naciones la llenará de cadáveres hablando de la destrucción final del juicio final quebrantará las cabezas en muchas tierras cabezas que se levantaron orgullosas para decir que no hay Dios para decir que la vida es mejor para decir que el aborto es mejor que la vida óyeme quebrantará todas esas cabezas que creen que la economía y la educación es la solución para este mundo cuando la única solución es Cristo Jesús y dice versículo 7 del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza hablamos de un enemigo derrotado pero hablamos de un rey de justicia de Cristo Jesús de el Mesías que triunfará por nosotros que ha ganado la batalla por nosotros que esta lección y este repaso sea una gran bendición para nuestras vidas esté pendiente de nuestros repasos diarios y les deseo muchas bendiciones soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones que nos den Snowden no nos bendiga y nos bendiga que nos diga y Dios que nos bendiga que nos bendiga Gracias por ver el video.